¡Suscríbete al canal! Pasar con muchas fichas y si no tiro el último bullet mañana. Ese es mi plan. Pero tampoco es que es sumamente agresivo, sino con conciencia y si hay que gambler en un pote, pues se gamblea y se trata mañana. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte para lo que queda. Ok, gracias.